Una nueva distribución de poder tendrá el Consejo Deliberante cuando asuman los nuevos concejales elegidos este fin de semana. El crecimiento del busismo es notorio en la conformación del nuevo cuerpo y ese crecimiento lleva 12 números de opositores a Germán Alfaro, quien ya mantiene disputas abiertas con el cuerpo desde la pérdida de la presidencia a manos del PJ. Esa disputa podría ser más tensa, ya que el intendente tendrá solo 6 concejales propios. Recordemos que Bussi sumó 12 ediles más, ahora son 4. El alporo vichismo perdió 2 de sus bancas, ahora solo tendrá 2 representantes. Los ediles justicialistas alineados en casa de gobierno serán 6, con quienes se completan el arco opositor Alfaro en el cuerpo. Este resultado puede cambiar en las próximas 2 semanas al finalizar el escrutinio definitivo. En tanto, el relecto concejal Agustín Romano Norri cree que hará falta más diálogo para octubre próximo. Creo que los vecinos le han dado un gran acompañamiento al intendente Germán Alfaro. Esperemos que entiendan también la oposición de que hay que controlar, pero ayudar a seguir construyendo este gran San Miguel de Tucumán. ¿Qué va a pasar después cuando se reúne el nuevo Consejo Deliberante? Bueno, va a haber que sentarse a conversar, a dialogar. Tenemos 6 concejales de 18 que acompañamos al intendente, y después hay 12 que son de los diferentes espacios políticos. Habrá que conversar e ir unificando una agenda de trabajo para cuáles son las prioridades que hoy necesita la ciudad. Creo que ese es el camino, el diálogo, el consenso, y dejar de lado ya no hay elecciones en la ciudad hasta dentro de 4 años, y bueno, tenemos que ver cómo la mejoramos a la ciudad.